Aparatos electrónicos, automóviles y tequila son los productos que más exporta Jalisco a mayor número de países del mundo, considerando que en los últimos años ha diversificado sus envíos a diferentes mercados. En primer lugar destaca en Jalisco el tema electrónico y el tema electrónico para nosotros es muy importante, en su mayor parte se va a Estados Unidos. ¿Qué exportamos en el tema electrónico? Aparatos electrónicos precisamente, máquinas para tratamiento de datos, máquinas y aparatos de elevación, paneles, consolas, armarios y soportes, todo en el tema electrónico. El punto importante que nosotros tenemos aquí en el Estado de Jalisco es el material de transporte. Aquí estamos hablando de automóviles principalmente, pero también estamos hablando de partes, partes de accesorios, estamos hablando de tractores y vehículos para el transporte de tipo de mercancía. En lo que son la parte de industria alimenticia, el tequila representa un poco más del 40%. Después le siguen ahí productos de panadería, azúcar de caña, algunos otros azúcares que estamos exportando, preparaciones para salsas y salsas preparadas. El tequila es el más relevante. El dirigente del Instituto de Fomento al Comercio Exterior de Jalisco subrayó que de enero a junio de este año las exportaciones jaliscienses alcanzaron los 25.887 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 12.62% respecto al mismo periodo de 2015. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.